Hola amigos de Alta Velocidad, mi nombre es Guti Mikkelsen, piloto de Sonax y en esta oportunidad compartiremos algunos consejos para mantener su vehículo en buen estado en el verano. Amigos de Alta Velocidad, el consejo número uno que le vamos a dar es para cuando su auto ha pasado muchas horas debajo del sol. Si dejamos expuesto el auto por mucho tiempo al intemperie, al sol, a los residuos de los árboles y excrementos de las aves que dañan la pintura, es recomendable usar la cera Easy Shine, protección por 15 días, y si deseas una mejor protección, aplicar la Premium Class, protección para 2 a 3 meses, y si deseas protegerlo por 12 meses, te recomendamos el tratamiento y protección de pintura Sonax, aplicado en los centros profesionales Sonax. Mi recomendación es que eviten lavar el auto en pleno sol, con trapos sucios y no permitan que apliquen productos de dudosa procedencia, estos le dañarán la pintura. Bueno amigos, el segundo consejo que les podemos dar, refiere a los neumáticos, para tener un viaje de vacaciones sin problemas. En el verano es muy importante revisar el vehículo antes de salir de viaje, revisar las llantas, incluida la de repuesto, mangueras de refrigeración y fajas de motor, no olvide el kit de emergencia, gata, llaves, triángulo de seguridad, etc. Evite que laven el motor con querosena o productos con olor a solventes, así evitará daños a los componentes de goma y caucho como las mangueras, fajas, soportes, etc. Bueno amigos, ahora les hablaremos sobre la limpieza del interior de nuestro auto en el verano. La limpieza interior es importante para evitar los malos olores y el daño del tapiz. Les recomiendo aspirar periódicamente y evitar subir al vehículo con la ropa mojada. Después del viaje a la playa, lave y aspire su vehículo. Proteger los tableros y las molduras con el protector total de Sonax. Evite usar siliconas para el interior porque le pueden causar fallas en el sistema eléctrico o electrónico del vehículo. Bueno amigos, el cuarto consejo que les puedo dar refiere para viajes largos. Tener el limpieparabrisas limpio por dentro y por fuera. Antes de salir a su viaje, limpie por dentro y por fuera el parabrisas con el limpievidrios de Sonax, así evitará la fatiga de la vista. Llene el depósito de limpieparabrisas y adicione visión clara de Sonax, para mantener siempre el parabrisas limpio, libre de polo e insectos. Este excelente producto no daña las plumillas y limpia rápidamente. Bueno amigos, el quinto consejo va referido al sistema de enfriamiento del auto. Este sistema trabaja a presión y la temperatura es superior a los 100 grados centígrados. Revise el nivel con el motor frío y agregue refrigerante si es necesario. Asegure bien la tapa para evitar pérdida de líquido en el viaje. Para evitar fuga, puede adicionar el señalador de radiadores Sonax. Como precaución, recomiendo adicionar un aditivo limpio inyectores periódicamente y si deseas una mejor conducción y mejor performance en un viaje, adicione el elevador de octanos de Sonax. Confía en la protección y limpieza de tu vehículo en Sonax, notarás la diferencia. No olvides ingresar al Facebook de Sonax Perú y recibirás recomendaciones y tips para cuidar tu automóvil. ¡Suscríbete al canal!